Como quieras, a mí me gustan las dos opciones, entonces, pero elegimos... A ver, adivinamos. Ay, yaquiparraco, señoras y señores, equipazos, dos de Rosaya. Ahí tenemos a Izea, a Rafael Elbomba, a Virginia, a Marta y a Adam. Dos de nuestro equipo, los extrañamos ya, los queremos, Virginia, Marta. Sí, sí, creo también. Apuestamos. Alejandro, Tini. ¿Quieres decirle tú? No, 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 decíle vos. Dale, decíle vos. Dale, decíle. ¿Decíle vos? No, no, decíle. Nosotros hemos decidido que pase directamente a la final. Bomba. ¡El Bomba! ¡Rafa! Felicidades. Felicidades, tío. Te lo mereces. Muchas gracias. Te voy a encantar ese chaval. No me recuerda a Parita, tío. ¡Enhorabuena, Rafa! ¡Bomba! ¡Vamos, Bomba! Te lo agradeces, tío, por la confianza de verdad. Es la máxima, bomba. Muchas gracias. Pablo, nosotros habíamos apostado que estaba con Bomba. Sí. Bueno, felicitaciones, íbamos a prepararse. Que sepa que esperamos mucho de la batalla de nosotros. Claro.